a comprar una guitarra porque las guitarras estaban agotadas y entonces la Argentina era una fiesta, una fiesta total y a partir de allí los festivales llenaban, no había quien quisiera ganarse los favores de una guayna que no tuviera que pulsar la guitarra y cantar más o menos, si no, no salía la cosa, había que plantear ese objetivo y ellos vienen de esa tierra chalchalera, ellos vienen de la tierra de Güemes, ellos vienen de ese lugar donde para que exista un San Martín tenía que existir un Güemes, para que exista un San Martín tenía que existir un Andrés Guacurari y ellos vienen trayendo su canto y qué mejor que rendirle tributo al abanderado de ese tiempo, Don Atahualpa Yupanqui, aplausos para recibir a los que van a entonar el arriero de Romildo Rizo y Yupanqui, porque arrieros son los arrieros de Salta. Hola, hola, hola. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén. 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 Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Primer. Primer. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. Es bandera de niebla su pocho al viento, los saludan las flautas del pajoná, y guapiando en la senda, por eso sé. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los sol, las vaquitas son aquellas. Las penas son de los sol, las vaquitas son aquellas. El arriero va. Cuando el huello de sol muestra la tarde, se ha dormido las luces del pedregal, y animando a la trompada le queda. El arriero va, el arriero va Apalante a la noche traigo de acuerdo Que haga menos pesada mi soledad Como sombra en las sombras por eso sé El arriero va, el arriero va Venas y la bandita se van por la misma cena Las penas y las vaquitas se van por la misma cena Las penas son de no son, las vaquitas son aquel Las penas son de no son, las vaquitas son aquel El arriero va, el arriero va Muchísimas gracias Realmente una emoción muy grande la verdad Volver a visitarlos, ansiosos de volver Porque sabemos que este recibimiento siempre lo tenemos En esta querida posada, nuestro segundo hogar Hace mucho tiempo que no veníamos Y la verdad que estábamos muy ansiosos de venir Y entregarles nuevamente nuestro repertorio de toda la vida Todos los clásicos de toda la vida Que sé que les gusta mucho Empezamos con esta zamba de Atahualpa Yupanqui El arriero va Ahora vamos a cantarle una cueca muy bonita Calla Angosta 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 De mi tierra mercedina, en los álamos comienza, y en el molino termina, en los álamos comienza, y en el molino termina. Y en ella estaba, a dos picos la tonada, callangosta, callangosta, la de una mereda sola. Música Frente cruzando las vías, localizó casi nada, frente cruzando las vías, localizó casi nada. Cantores de aquel entonces, que ayer ruedas se juntaban, Y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba. Música Frente cruzando las vías, localizó casi nada, callangosta, la de una mereda sola. Música Frente cruzando las vías, localizó casi nada, callangosta, la de una mereda sola. Música Muchísimas gracias, un poquito ahí con el sonido, por favor. Ahí mi compañero quedó sin sonido, aparece por ahora. Yo lo voy a presentar, acá en el bombo, Leopoldo, Leopoldo Yasser. La primera guitarra, Enrique Uriburu. Lenguaraz, del conjunto, Juan Carlos Cerda, que ahora está sin micrófono. Y Sergio Román, soy yo, mucho gusto. Música Vamos a hacer una zambita, muy salteña, de Falú, que seas vos. Síganos con las palmas. Música Príncipe 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 Cuando ya no me alumno, candilarico de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mi coro, me encanta la voz. Música Vete a mi tierra, llévate mi coro, y canta la voz. Música 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 El mué sin florecer Tu samba, a ti te canto Porque tu canto derrama voz Caris, de tus pañueles Te va envolviendo mi corazón Caris, que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cambie Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé La dicha muere en tristeza El llanto, en la alegría Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor no morirá No morirá jamás, jamás Lo malo muere en lo bueno La flor, por tu amor muere Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá No morirá jamás, jamás No morirá jamás Porque tú eres en mi vida La esperanza Te has brindado todo un cielo de bondad Porque tanto y tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Jamás, jamás No morirá jamás, jamás Bueno, seguimos, seguimos sin solucionar el problemita Nada Hola, hola, hola Hola, uno, dos Hola Ahí sale Ahí sale Bueno Hola Ahí está Me pusieron Gracias Bueno Vamos a una chacarera Una chacarera de nuestro querido Abel Mónico Sarabia Un poeta tan querido nuestro Amalaya A ver Leopoldo ahí con el bombo Prim Amalaya Yo tuviera la suerte del Gavilán Que se lleva tu bolido lo que no le quiere dar Amalaya 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 yo tuviera la suerte que tiene el gallo Que pega la media vuelta y le no vamos a acabar La suerte que tiene el sur y yo la quisiera gozar Tener seis o tener siete ya me tenga nada Sacarera Sacarera, chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera El diablo se lleve junta a la vieja puerderá Amalaya Amalaya yo tuviera la virtud del caburé Que lo rodean los bichitos y el elige pa' comer Amalaya Amalaya yo tuviera la virtud del Gualacate Cabaría un auquerito y llegaría a tu café Amalaya La virtud del apanagua la quisiera para mí Pa' mirarte con fijeza y que no te encuentre Bueno Sacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera El diablo se lleve junta a la vieja puerderá ¡Esa! Hola Bueno, muchísimas gracias Ahora vamos con un hermoso vals Que hicieron hace ya bastante tiempo Juan Carlos Sarabi y Pancho Figueroa De nuestra querida y hermosa Plaza 9 de Julio Un vals muy querido Para ustedes Recordando las cosas de mi salta quinceañera De tardes otoñales perfumadas por azar Hay sueños que perduran y reviven en la mente Con toda la frescura de volvernos a encontrar Con todos los amores que guardamos muy profundo Con todos los amigos de ese tiempo colegial La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando A todos los tenorios a todos los tenorios aprendices del amor ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, chacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos muy felices Y a tu mirada pilla que nos intimaba un fin Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Plaza 9 de Julio Llamaganando la palacio de los cinco pastores Tus árboles sañosos dan su sombra maternal Pa' adelante tranquilo de la gente que pasea Y del encuentro grato con la salta del ayer Por la calle casero destacándose el cabildo Y por la calle extraña, majestuosa catedral Plaza 9 de julio, sos el alma de mi salta Y siento que regreso a mi tiempo juvenil ¿Dónde estás? Paseo inolvidable ¿Dónde estás? Muchacha encantadora Con el sombrero en mano saludábamos felices Una mirada brilla que no se animaba a un fin Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba Para darnos la ilusión de continuar el gran amor Hola, hola Viga, viga querido Sácame un poquito acá por favor Poneme un poquito acá Hola, hola Hola Bueno, muchísimas gracias Vamos a cantarle una cueca, una cueca muy bonita Que hace muy poquito la aprendimos Que es de la provincia de San Juan Nos gusta mucho cantar a nuestra querida A nuestro querido Vitoral Y a nuestra zona de Cuyo también Más allá que nos gusta mucho cantar las zambas De nuestra querida Salta Tucumán Y Santiago del Estero también tiene lindas zambas Vamos a dedicarle esta zamba, esta cueca A un querido amigo que está sentado por ahí A verselo A Rolando A Rolando, ¿dónde está Rolando? ¿Dónde está Rolando San Juan? Que levante la mano y le vamos a dedicar Le vamos a dedicar a esta cueca Hace mucho tiempo que no lo veíamos Le vamos a dedicar a esta cueca ¡Prim! 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 ¡Qué encima de la ちura! Solo al pasar ¡Qué encima de la parra! Esta mañana para la cosecha de aquel barral Esta mañana pa' la cosecha de aquel barral Tiene su andar, no vocación No seas poquita porque maltrata mi corazón No seas poquita porque maltrata mi corazón De Cali hasta la barbón, de Valle, Fuente y Lachanía Todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será No seas poquita porque maltrata mi corazón No seas poquita porque maltrata mi corazón No seas poquita porque maltrata mi corazón De Cali hasta la barbón, de Valle, Fuente y Lachanía Todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será Todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será Gracias Gracias Hola, 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 hola Hola, 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 hola No salgo, no salgo Poneme acá, figá, por favor Hola Hola, 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 hola Ahí está Bueno, vamos a cantar todos juntos, les parece esta hermosa samba Samba el grillo, bueno, ahí está Eso no la sé Paisaje de Catamarca o samba el grillo Ahí está Vamos a cantarle a Catamarca y a Tucumán En ese enganchadito, así cantamos todos juntos Primo Desde la cueta del Portezuel Mirando abajo parece un sube Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde A ver dónde Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombreado de higuelo Y va vueltala durmiendo un pelo Y al atardecer Y al atardecer Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita volviendo del cielo Vamos todos ahí Al atardecer Cuando baja el sol Una majadita volviendo del cielo Paisaje de Catamarca o samba el sol Por mil distintos tonos deben Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un camino largo que baja y se pierde Un camino largo que baja y se pierde Y me trajeron de buen sentires que nunca se harán olvidar. ¡A ver ustedes! Sentires que nunca se harán olvidar. Un grillo feliz llena, su canto de azul viene. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. ¡Vamos ustedes! Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba. Así, perdido en la noche, también era un grillo vida y mi samba. Así, perdido en la noche, se va mi samba palomita. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Y al regresar a los ya, yo le iba diciendo que adiós al ser. Compañera del hogar, en la seda del Tafí. Compañera del hogar, en la seda del Tafí. Perdido en la cerrazón, quién sabe, mi hija, por dónde andaré. Cantare, cantare, amí, por dónde andaré. Cantare, cantare, cantare. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? Un, dos, hola, 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 hola. Bueno, ahí vamos con otra chacarera. De Mario René Ponce, otro tucumano. Recién le cantábamos a la luna tucumana. De este tucumano querido, Mario René Ponce. A puro juta. A puro juta. A puro juta. Me gusta meterme al monte, pa' cantar juntito al río. Lo acompaña un chalchalero, las chicharras le hacen frío. Refica una chacarera con bumbana para el trago. Machacada por un bombo de la banda de Santiago. Ensayando está un engancho, el compuesto que yo canto. No lo para ni mandinga. No, 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 no. Chacarera, chacarera, cantare a todo humillante. De los barreros, el bombo y el río le da su canto. No, 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 no. No, 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 no. Va brotando en mi guitarra, en cancha carera bota. Pa' que el viento se la lleve a la carpa de Simoca. No, 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 no. Tiene fiebre mi suyuta cuando toma unos morales. Cepillando la tierrita con la chuca, pa' y costado Chacarera, chacarera, carrea todo mi llanto El bombón y el río le da su canto Un, un, bueno, vamos a cantarle un chamamé que seguramente es uno de los pocos que tenemos ensayado porque hace muy poquito tiempo estamos con Leopoldo y hemos practicado seguramente a ustedes les va a gustar mucho este hermoso chamamé, posadeña linda que vamos a invitar a... el presentador acá, el amigo, nos va a ayudar con el recitado que va en el medio, nos vamos a atrever a cantarle, a dedicarle esto Vamos querido, ahí vamos para ustedes entonces Dale, bueno, yo creo que así como le pedimos al Carabajal, a Miguel que nos arrime una guaranía que mejor que pedirles a estos queridos arriros de salta que nos arrimen nuestro himno madre les gustaría escuchar, aunque les ha costado y medio que no lo querían hacer, pero los convencimos posadeña linda, ¿les gustaría? Sí, se lo pedimos con el alma y les agradecemos, gracias por todo Hola, hola, hola Y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por tus calles de piel con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón río, 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 río río, dame sueño que quiero vivir que quiero vivir posadeña linda, pequeña flor de burucuyá te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad vengo de otra tierra de otro camino de otro lugar a buscar tu lumbre y tus ojos claros que palpitar río, río río, río río, río dame sueño dame que quiero vivir que tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo que por más que ande camino me sigues con tu misterio que tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas tus mujeres tus gurises cerro azul y candelaria y el grito de los hacheros brotando por las picadas que tienes mi tierra roja que me va doliendo el alma la barranca de los pescadores la canoa y el camalotar el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar río, río río, río 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 dame sueño dame que quiero vivir río, río río, río río, río río, río 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 Mío, 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 dame, sueño, dame, que quiero vivir. Hola, hola, bueno, ahí seguimos, hasta que solo lloremos un segundito el tema del sonido acá porque no tenemos retorno, vamos a dedicarle un par de piecitas que hemos preparado a dos bombos, así que te pido Serguito, vamos a cantar una chacarera y una samba a dos bombos. Hola, hola, ahí está, ahí funciona, hola, 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 un cablecito, parece que es un cablecito chiquitito, hola, ahí está. Bueno. Uy, acá no me... Bueno. Ahí vamos con eso, es cierto. Vamos a improvisar algo acá para el amigo, que nos salvó de una, de una, nos salvó. Hola. Ahí vamos. Zambita, de allá. ¿A dónde anda el Leo Bataglia? A ver que le levante la mano, a este le dedicamos para el Leo Bataglia. Un abrazo grande a un amigo querido salteño que está viviendo hace mucho tiempo allá. Para vos, Leito, Zambita de allá. Vamos. Spring. Canción de los Santiago. Son la vida, la, son la vida, la, la chacarela y la samba. Qué bien la baila, qué bien la baila, qué bien la baila, qué bien la baila. Cuando se prenden al bongo, no lo sueltan más, no lo sueltan más. Claro y cuero se acompañan, ahora hay algo sí. Claro y cuero se acompañan, ahora hay algo sí. Un corazón santiagueño, no les aseguro jamás faltará. Cuando muere un santiagueño, nadie lo llorará, nadie lo llorará. Les cantan una vida, se va la gloria, se va la gloria. Les cantan una vida, se va la gloria, se va la gloria. No repican las campanas, ni el hui ni a la flor, ni el hui ni a la flor. Solo los pocos del pan parecen llorar. Solo los pocos del pan parecen llorar. Le cantan una vida, sí. Ya没, la biografía, se va la gloria, se va la gloria. Bueno, algo salió, pero no... Bueno, vamos a cantarle a una... Vamos a cantarle una zambita bien salteña, bien carpera, de donde se festejan los hermosos carnavales de nuestra querida provincia de Salta, la cerrillana de Marcos Tame y Abel Mónico Saray. ¡Gracias! 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 El destino de los pobres busca el consuelo en la barra Y se le acaban las penas cuando sienten la guitarra No te olvides, si vas a caerlo en pie Llegate hasta Tucumán, así comemos un motel Llegate hasta Tucumán, así comemos un motel Ay, nomás con una cuequita bien patria A los 60, Granadero Ring Mantequí, antequíos, meventó Se arrodillaba un arriego Y rogaba, y rogaba por las almas De los bravos, de los bravos granaderos Eran sesenta paisanos Los sesenta granaderos Eran más, eran valientes cuyanos Decorados en corazones de acero Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron la vida Pido para empezar, en la bendiga nuestro Señor Nuestra ser, nuestra Señora es tuyo Contempló la cruzada de los Andes Y bendijo al general San Martín El más grande, el más grande de los grandes Cuna de Cuna de Tempo de Aureli Conquece, porque se adorna mi patria En Mendoza, en Mendoza, la guanteana Porcelá, porcelá, tierra, la cauda Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron la vida Y bendito para empezar, en la bendiga nuestro Señor Esa, vive la patria Ahí vamos con unas amitas Me están pidiendo de este lado a ver si cantamos todos juntos Es como nuestro himno La López Pereira A ver si cantan con nosotros La limpa La López La López Día placer La López La López De la López De la López De la López Trime Rimp Yo quisiera olvidarte Es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuye mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy A ver todo Delirio con la falsidad Delirio con la falsidad Con que ha pagado tu amor, mi amor Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amor, Paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Calla, muy triste, llorar, llorar Yo dice que no me quiere Pero eso no es un motivo Me priva de tu mirada Mi alma y cine ya lo vivo Voy a esconderme a la selva Solo a llorar Pueda ser que en mi despierta Tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi despierta Tus ojos negros pueda olvidar Un día de la selva Un día de mañanita Al cielo azul Miré, miré Contemplando a la centré A la más bella le pregunté Si eres ya la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella El confiado Soresinación Para pedir por ella El confiado Soresinación Que lindo, que lindo Vale el aplauso, eh Vale el aplauso Para estos salteños Que han venido a engalanar la noche Y nos están dejando el alma Estos arrieros de Salta El aplauso fuerte De Misiones para ellos Vamos a pedir algo Vamos a pedir algo Hay una canción Que no tiene autoría No se reconoce autor Y es una de las primeras grabadas En soporte discográfico En aquellos discos de pasta Y formó parte del primer simple De los Chalcha Entonces Vamos a pedírsela Pero tenemos que tomar un compromiso Vamos a cantarla Con todas las ganas Vamos a Que se lleven en sus retinas Ese gesto del pueblo de Misiones Cantando Lloraré Primo Lloraré 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 toda la vida Si la que amo Si la que amo Si la que amo Tiene dueño Lloraré 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 En un silencio profundo Lloraré 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 En la samba, en este momento Lloraré, lloraré, lloraré Vinte y solo en este mundo Lloraré, lloraré, lloraré Lloraré dentro de mi alma El dolor, el dolor El dolor del bien perdido Cantaré, cantaré Con amargo desenganio Al amor, al amor Al amor que quise tanto Cuando la muerte me lleve Por su camino de sombra El viento me ha de traer En la samba, en este momento Llevaré, llevaré El dolor siempre en el alma ¿Cómo dice? Qué lindo esto Qué hermosura Decíamos hace un rato Que los presentadores Tratamos de darle un poquito de fuerza Al conjunto, al cantor De que se trate en la presentación A Jopanqui le criticaban Le criticaban porque él se quedaba en silencio Y abrazaba su guitarra Ya viene otra Y él le preguntaban por qué Y él dice No, no es que yo sea osco O sea huraño Lo que pasa es que tengo miedo Porque sé que ahí afuera está el pueblo Eso decía Jopanqui Entonces vamos a pedirles A todos ustedes Que les regalemos El aplauso que merecen estos amigos Por esta brillante actuación Que nos han regalado Para desearles éxito Que les vaya bien Por los caminos del folclore de la república Que se lleven esta ovación de misiones Que no nos olviden Que les cuenten A los pueblos de otros lugares Que vinieron aquí La gente cantó Y cómo cantó Y vamos a cantar una Porque en el Lloraré Salió más o menos flaco Entonces nosotros queremos cantar una Del final final Vamos a la de Morales Cantamos todos juntos Amas de mi esperanza ¿Sí? Como despedida de estos amigos Pero cantamos de verdad Para pedir por una Argentina Más justa Con mayor solidaridad Con nutrición infantil Porque la primera soberanía de un pueblo Es la comida Y la segunda es la educación Para que Dios ilumine A nuestros gobernantes Y seamos cada día Un pueblo mejor Zamba de mi esperanza Los arrieros de Salta Bueno, una vez más Con todo el corazón Cantando esta Zamba Muy linda Y agradecerle A todos ustedes Este recibimiento Estos aplausos Este cariño Agradecerle a Norma Emilio Por permitirnos llegar hasta acá Y bueno Espero que sean muchas veces más Hasta siempre Muchas gracias Prim Prim Te llaman de mi esperanza Porque tu canto Porque escuchaste Porque escuchaste en mi pabezer Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé El tiempo Que va pasando Como la vida No por el tema El tiempo Te va a matar Y tu cariño Será Será Hondido Hondido En horizonte Si en polvarela Que al viento Va San Ya no me des Sin tu canto No vivo más San Sin tu canto No vivo más Estrella Estrella Tú que miras Tú que escuchaste Mi padecer Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Deja que quiera Hasta siempre Que bárbaro Los mitad Vienen después Para el cierre Ustedes quieren una más Me dijeron Si Bueno Hay una canción Que escribió El hijo Del gran Juan Carlos Arabia Facundo En la última formación De los chalchaleros Que tuvieron Más de nueve formaciones Y a él le preguntaron Un día Cómo es eso Del folclore Y entonces Él dijo Yo les voy a contar Cuando me llaman Si de cantar se trata El aplauso Para estos amigos Que van a entonar El ritmo de Chacarera Si de cantar se trata Y nos despedimos entonces All All Bueno Ahí nomás Muchísimas gracias Hasta siempre Y con esta hermosa Chacarera Que tiene un hermoso mensaje Para todos Del querido Facundo Sarabia Si de cantar se trata Ahí anda mi amigo Emilio Con uno de CD Que trajimos A ver si Para Juan Miguel Muchísimas gracias Y hasta siempre ¿Dónde está? Aquí está Primera Con mitillo y con macaco Yo aprendí la Chacarera La cantaba todo el día Allá en Santa Campo afuera Andando por payos La cantaba de Chacarera Ya sabía Que aunque no llenen de gringos Ay, yo no los cambiaría Me rodeaban la guitarra Con voz y traje de gaudo Escucha qué lindo Escucha qué lindo le queda A todos estos paisanos Si ya tenés veinte años Y no sabes decidirte Veníte para el folclore No hacer contra el que te viste Segunda Me duele si del folclore Dicen que es cosa de bien Si sos joven Prometeme No aflojarle Ni un momento Si cantando en las reuniones Por ahí algunos se ríen No te aflijas Perdónalo No conoces Sus raíces Me parece haber oído Decir que se está pagando Con tu mano y con la mía Vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años Afinando una guitarra Llevarme todo el folclore Por lo que quieras que vaya Gracias